¿Qué pasa con la municipalidad? Cuando normalmente correspondería que le dé 60 o 90 días precariamente a la empresa que estaba prestando servicio, ya que no había problemas económicos, ni ninguna índole y había coches para circular. No sé qué pasó que le dio a otra empresa. Y hoy estamos con la incertidumbre de saber quién nos paga. Porque la empresa, ¿cómo se llama? Lea Gas. Lea Gas estaba brindando servicio con los empleados de Inverbus. Y la justicia decaminó una cautelar donde le ordenaba a la intendente volver hacia atrás con las medidas. Nunca la cumplió. Y estamos de paro hace tres días porque no sabemos a dónde estamos parados. ¿Cuál es la respuesta que están esperando? Sí, estamos esperando algo. Que alguien nos atienda. Porque hasta hoy nadie, nadie está con acá. Ni el intendente apareció. Nadie de la municipalidad. ¿Hasta cuándo van a estar entonces acá? Por tiempo indeterminado hasta que alguien nos dé una solución. ¿Cuáles son las calles que van a cortar? A la vuelta de la municipalidad. No, no, no vamos a cortar, ¿no? ¿No cortan? No, no. Vamos a envolver a la municipalidad a la vuelta. No, no, no. No queremos crear el problema a nadie. Queremos pacíficamente... Una protesta pacífica. Una protesta pacífica. Sin causar el problema a nadie. Perfecto. Gracias. Gracias.